Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio no no llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó, todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que regrese a mí me pido adiós porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio ¡Suscríbete al canal!